Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó con Yibo durante el desfile de modas en París, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 3 de marzo se anunció que la empresa Beijing Shubao, que se encuentra afiliada al estudio de Shang, es decir, la empresa que creó Shang, obtuvo la licencia para obtener servicios de producciones cinematográficas y presentaciones comerciales. Eso quiere decir de que dicha empresa podrá realizar series o películas. Recordemos que durante una entrevista Shang mencionó que quiere ser director y al parecer sí o sí Shang quiere cumplir ese sueño. Así que posiblemente en un futuro podamos ver a nuestro Shang trabajando como director para alguna película o para alguna serie. El 8 de marzo a nuestro Shang les llevó a todo el equipo de producción de la serie de la leyenda de Shanghái algunas bebidas de té por el Día Internacional de la Mujer. El 12 de marzo el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo Shang para la revista GQ. El 12 de marzo el director Xu Hao de la serie de la alegría de la vida, serie en la cual participó Shang hace unos años, fue a visitarlo en el set de grabaciones de la serie de la leyenda de Shanghái. El director les llevó algunas bebidas de té a todo el equipo de producción tras su visita al set. Según rumores, el director estuvo conversando por un largo rato junto a Shang durante las grabaciones. Por otro lado, el 14 de marzo el vicepresidente Yoku también visitó el set de grabaciones de la serie y de igual manera les llevó algunas bebidas de té a todo el equipo de producción de la serie. El 16 de marzo nuestra Shang fue anunciado como nuevo portavoz de la marca de bebidas G-Forrest. El 20 de marzo Nuestro Sean actualiza su cuenta de Weibo Con algunas fotografías que al parecer Fueron tomadas durante las grabaciones De la serie de la leyenda de Shanghai El 3 de marzo La marca ANTA inauguró un nuevo muro Publicitario de su marca En donde se encuentra una fotografía grande de Weibo Tras esta inauguración Varias fans fueron al lugar para tomarse algunas fotografías Tanto fue el furor que causó este muro Que la marca tuvo que contratar Algunos guardaespaldas para que las fans No traten de dañar el muro publicitario El 3 de marzo Nuestro Weibo llegó al aeropuerto de Beijing Para tomar un vuelo hacia París Donde se llevaría a cabo el desfile de modas De la marca Chanel y de la marca Lacoste Tras llegar al aeropuerto Muchas personas lo estuvieron esperando Para tomarle algunas fotografías Creo que siempre este tipo de aglomeraciones Se dan más en China Ya que tras la llegada de Weibo a París Algunas fans decidieron ordenarse Para darle una mejor bienvenida a Weibo Para que así se pueda sentir cómodo Pero lamentablemente Weibo no pasó al lado de ellas Ya que según rumores Las marcas que lo han invitado al desfile Contrataron un servicio VIP Para que un carro particular Lo pueda recoger dentro de la autopista de aterrizaje Y así Weibo pueda tener una mejor llegada Los únicos que pasaron al lado de las fans Fueron su guardaespalda Lele y sus asistentes El 5 de marzo se llevó a cabo el desfile de modas De la marca Chanel y Lacoste Pero el primer evento al cual asistió Weibo Fue de la marca Chanel Donde lo vimos luciendo los atuendos de la marca Durante el desfile Weibo se volvió a encontrar con la modelo Carola y The Migrant Después de que terminara el desfile de modas De la marca Chanel Nuestro Weibo se dirigió al desfile de modas De la marca Lacoste Minutos antes de que Weibo haga su aparición En el desfile de modas La marca Lacoste anunció oficialmente a Weibo Como su nuevo portavoz global de la marca Momentos después Weibo apareció en el desfile de modas Usando uno de los atuendos de la marca Lacoste Durante el desfile Weibo se sentó junto a la cantante argentina Nicki Nicole Después de que terminara el desfile La cuenta de Weibo oficial publicó Algunas fotografías de Weibo Que fueron tomadas durante el desfile de modas De la marca Chanel Y de la marca Lacoste Como también durante estos días Nos estuvieron compartiendo varios videos De letras de cámaras De la sesión de fotos que tuvo Weibo Para el desfile de modas Nos vemos en el desfile de modas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de que terminara el desfile de modas, varias páginas de entretenimiento de diferentes países de Asia hablaron sobre la presencia que tuvo Yibo en el desfile de modas. Por otro lado, algunas modelos y representantes de modas publicaron algunas fotografías que se tomaron junto a Yibo durante el desfile de modas en París. El 7 de marzo, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Instagram donde nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el desfile de modas de la marca Lacoste. El 7 de marzo, la marca Lacoste actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a Yibo. Este video fue grabado durante la estadía de Yibo en París. Recordemos que la marca anunció a Yibo como su nuevo portavoz minutos antes de que Yibo asistiera al desfile de modas de la marca. El 9 de marzo, Yibo oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante su viaje a París. El 12 de marzo, nuestro Yibo fue anunciado como embajador de la promoción de Shanghái de la serie clasificatoria olímpica, que se llevará a cabo desde el 16 al 19 de mayo. En este evento se escogerán a los futuros atletas que representarán a China en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. El 12 de marzo comenzó a salir un rumor donde se dice de que Yibo y la actriz Yanzi trabajarán juntos para una nueva serie llamada El Árbol de la Vida. Desde febrero comenzaron a salir muchos rumores donde vinculan a ambos actores en futuros proyectos, pero hasta ahora no se han confirmado ninguno de estos rumores. Pero cada vez que salen este tipo de rumores, los tres fandoms comienzan a atacarse, ya que no están de acuerdo en que ambos colaboren. Y esta vez me refiero al fandom de la actriz, al fandom de Yibo y al fandom de las tortugas. Por parte de las tortugas, pues hay una incomodidad con la actriz por ciertos rumores que han salido con respecto a ella. Así que muchas no quieren que Yibo y Shang trabajen junto a la actriz. Por parte de las mototities, tampoco quieren que Yibo trabaje con ella, ya que muchos de sus fans de la actriz menosprecian los logros de Yibo realizando comentarios donde dicen de que ella hará que la popularidad de Yibo se eleve, haciendo entender que Yibo no tiene poder dentro de la industria. Por parte del fandom de la actriz, piden de que no la vinculen en estos rumores, ya que ella se encuentra enfocada en otros proyectos. Hasta ahora, los fans de ambos han desmentido este rumor, así que tal vez queden en el olvido como los demás rumores donde los vinculaban a los dos en futuros proyectos. El 17 de marzo, Yibo Oficial nos compartió letras de cámaras de las grabaciones del video publicitario de la marca La Costa. Durante estos días se publicaron algunas entrevistas que tuvo Yibo durante el desfile de modas en París. La primera entrevista que tuvo Yibo fue para la marca La Costa. Por favor, presenta tu look total del programa de hoy. Yibo respondió, hoy tengo un look muy cómodo y cool. ¿Qué artículo es el que más deseas comprar en la nueva temporada? Yibo respondió, la bolsa de tenis es muy bonita. ¿Hay algo memorable en este programa? Yibo respondió, la inauguración de la cancha de arcilla es muy memorable para mí, porque no he visto un partido de tenis, pero recientemente aprendí sobre el partido de tenis y de algunos jugadores que también están aprendiendo tenis. Esta es la primera vez que vengo a la cancha de arcilla y veo esto. Realmente me gustan mucho estos deportes. Hubo una ceremonia de apertura que se parecía mucho al tenis. Abrieron este espectáculo de alguna manera y me emocioné mucho. Es muy apasionado. La segunda entrevista que tuvo Yibo fue para la revista Yif. Al asistir al evento de lanzamiento de la colección de alta costura, otoño-invierno 2024 de Chanel, ¿qué te impresionó del escenario del desfile? Yibo respondió, realmente me gusta este programa. El diseño del programa es muy cinematográfico y muy relajante. ¿Cuáles son tus estilos y accesorios favoritos de esta serie? Yibo respondió, de hecho me gustan mucho los abrigos, algunos trajes superpuestos y también algunas boinas. Preséntanos los aspectos más destacados de tu look de hoy. Yibo respondió, lo más destacado de mi look probablemente sea la boina y esta chaqueta. La tercera entrevista que tuvo Yibo fue para la revista Bazar. Hemos oído que últimamente has estado practicando un deporte en secreto. Yibo respondió, no es un secreto, es solo que nadie lo sabía. Entonces, ¿puedes presentarnos este deporte? Yibo respondió, tenis. Es un trabajo que todavía está en progreso, porque cuando te gusta algo o disfrutas de algo, trabajarás lo mejor que puedas en ello. Encontrarás tiempo para aprender e intentarás progresar en ello. Moto, skate y últimamente te gusta jugar al tenis. ¿Crees que hay similitudes entre estos deportes? Yibo respondió, necesito practicar mucho en ello. Durante estos días, la serie del viento y las olas estuvo realizando varias publicaciones anunciando el estreno de la serie. La primera publicación que realizaron fue el trailer oficial de la serie. La serie contará con 38 capítulos y será emitido por la plataforma de Ichiji a partir de las 7 y 30 de la noche, hora de China. El día de hoy, 21 de marzo, la serie ya ha sido estrenada. Para los usuarios VIP de la plataforma, podrán ver cuatro capítulos de la serie en su primer día de estreno. Luego podrán ver dos capítulos de la serie cada día. Y para los usuarios que no son VIP, podrán ver la serie un capítulo al día. Algo importante que tienen que saber es que la serie ha cambiado de nombre y se llama Guerra de Fe. Este cambio lo hicieron días antes de su estreno. Un día antes del estreno, la cuenta de Yibo oficial cambió su foto de perfil y su foto de portada por el personaje de Wei Rulai, dando así la bienvenida a un nuevo personaje de Yibo. También anunciaron que la serie alcanzó a dos millones de reservas dentro de la plataforma de Ichiji antes de su estreno. También se estrenó la canción oficial de la serie, que se llama No es lo que piensas. Por otro lado, la cuenta oficial de la serie, Guerra de Fe, comenzó a publicar los pósters de la serie, como también compartieron los BTS de la serie. Estos videos los compartiré en el segmento de los detalles de Lishan para que así no ocupe mucho espacio dentro de las noticias y actualizaciones, ya que la mayoría de los BTS que compartieron duran más de un minuto. Los únicos videos que compartiré por aquí serán los videos que publique Yibo oficial, ya que ellos también comparten algunos videos de letras de cámaras de las grabaciones de la serie. En el siguiente video hablaremos de cómo le fue a la serie durante su primera semana de estreno. Debajo del video les dejaré el link oficial de la plataforma de Ichiji para que puedan ver los capítulos completos de la serie, que ya estarán disponibles en español. El 21 de marzo, la revista Bazaar realizó una publicación en su cuenta de Weibo mencionando a los artistas íconos del mes de abril. Dentro de su publicación están las fotografías de varios artistas que han mostrado grandeza dentro de sus campos, como por ejemplo tenemos a Jackie Chan, que se ha convertido en el primer actor de Asia en ganar un Oscar. La revista incluyó a Yibo mencionando que es un gran actor que demuestra mucha fuerza dentro de su campo, gracias a su arro trabajo en todos sus proyectos. La vicepresidenta de la marca Lacoste creó una historia destacada en su cuenta de Instagram especialmente para Yibo. Dentro de sus historias destacadas compartió algunas publicaciones sobre la asistencia que tuvo Yibo. En total fueron cinco publicaciones, pero dos de estas publicaciones que compartió contienen las fotografías de Yibo, y estas publicaciones pertenecen a dos cuentas que son de dos hermanas tortugas del extranjero. No sabemos si la vicepresidenta escogió cada publicación o si solo fue coincidencia, lo cual me parecería un poco raro de que fuera solo coincidencia, ya que durante el desfile de modas muchas cuentas only también compartieron algunas publicaciones de Yibo en el desfile, pero la vicepresidenta solo escogió dos publicaciones que fueron hechas por dos tortugas. En el anterior video les comenté sobre el problema que hubo entre la Shaofe Sha y las tortugas durante el desfile de modas de la marca Gucci Tots. El motivo por el cual les conté sobre esto fue porque algunas mototeties solían quejarse sobre las diferencias de apoyo que habían entre Yibo y Shang, ya que por el lado de las onlys mencionan que las tortugas solo apoyan y respetan a uno de los dos. Es por ello que les conté sobre lo que pasó en el desfile de modas de la marca Gucci Tots, porque algo me decía que las mototeties se llegarían a quejar sobre este tema, y así fue, ya que durante el desfile de modas de la marca Chanel y Lacoste, las mototeties volvieron a quejarse sobre la presencia que hubo del fandom de las tortugas en el desfile de modas de Yibo, y algo que tal vez no les agradó fue que Yibo terminara sonriéndoles a las tortugas cuando las saludó tras su llegada al desfile, así que comenzaron a decirte que las tortugas volvieron a ser de las suyas y que faltaron el respeto a Yibo con su presencia. También comenzaron a comparar la presencia de las tortugas en el desfile de modas de las marcas de Shang versus la presencia que tuvieron en el desfile de modas de las marcas de Yibo, y pues usaron todo esto para hacer quedar mal al fandom de las tortugas, pero como ya les mencioné en el anterior video, en realidad las tortugas sí estuvieron en el desfile de modas apoyando a Shang, pero hubo problemas entre la sha o fe sha causando que nadie vea la presencia de nuestras hermanas tortugas, pero al final Shang sí logró ver al fandom de las tortugas en el desfile de modas, al igual que Yibo. Algunas mototeties comenzaron a decir de que Yibo en realidad no saludó a las tortugas, pero varias hermanas que estuvieron ahí compartieron algunas pruebas donde nos demuestra de que Yibo sí saludó a las tortugas de una manera muy alegre. Nuestras hermanas se quedaron con la satisfacción de que Yibo también pudo ver la presencia de ellas en el desfile de modas, y así demostrarle que el fandom de las tortugas también está ahí para apoyarlo, al igual como lo hicieron con Shang. El 11 de marzo la marca Coty Coffee y la marca Dove anunciaron una nueva colaboración juntos. Esta no es la primera vez en que ambas marcas han colaborado juntos, anteriormente también habían colaborado, pero en ese entonces Didi aún no era portavoz de la marca Coty Coffee, pero Gege ya era portavoz de la marca Dove, pero ¿por qué esta vez la colaboración de ambas marcas causó algunos enfrentamientos? Pues bien, a los fandoms only no les agradó que las marcas de sus portavoces trabajen con el portavoz de la otra marca, porque según ellas tanto Gege y Didi tienen una rivalidad y mencionan que ellos dos ya no son amigos, así que no ven necesario ambas colaboraciones, pero ¿cuál fue el motivo que realmente llegó a enfurecer a ambos fandoms? Pues fue porque ambas marcas anunciaron su colaboración usando algunos Cadians que hacían referencia al Gishan. La marca Dove realizó su publicación a las 10 de la mañana con 2 minutos, que significa Gishan, y la marca Coty Coffee realizó la publicación a las 10 de la mañana con 5 minutos, que hace referencia al cumpleaños de Gege. Y esto causó la molestia de todas ellas, ya que no les agradó para nada que ambas marcas utilicen Cadian haciendo referencia a Gishan, así que comenzaron a realizar comentarios donde rechazaban la colaboración de ambas marcas. Tanto la marca Coty Coffee y la marca Dove tuvieron que desactivar los comentarios negativos de sus publicaciones para evitar enfrentamientos. Según la Shoufe Sha, mencionaron que no están de acuerdo con la colaboración de ambas marcas, porque anteriormente un ex trabajador de la marca Coty Coffee realizó comentarios negativos hacia Sha, así que se molestaron con la marca Dove por colaborar con una marca que anteriormente había dañado a Sha. Por parte de las Moto TTs comenzaron a decir que Sha estaba detrás de todo esto para usar la popularidad de Givo con sus marcas, y así lograr que las ventas de sus marcas se eleven a costa de Givo. Cosa que no tiene sentido porque anteriormente ambas marcas ya habían colaborado juntos cuando Didi aún no había sido portavoz de la marca Coty Coffee, y aún así ambas marcas tuvieron ganancias. Tanto fue el problema que causaron los fans only's que la marca Coty Coffee tuvo que salir a pedir disculpas por lo ocurrido, y mencionaron que en el futuro trabajarán mejor para mantener la imagen de su portavoz, y eliminaron la publicación que hicieron donde anunciaron la colaboración de ambas marcas. ¿Saben lo que causaron los fandoms only's tras esta pelea? Pues que más marcas ya no quieran colaborar con artistas que tengan fandoms problemáticos. En vez de estar peleando hubieran apoyado a ambas marcas, porque al final eso les beneficiaría a ambos portavoces, pero hicieron todo lo contrario. Anteriormente varias marcas que han trabajado con nuestros chicos también anunciaron colaboraciones que al final terminaban en problemas entre los fandoms. Lo único que están logrando ambos fandoms es que nuestros chicos queden mal ante los demás, y que sus marcas ya no quieran colaborar con otras marcas para evitar problemas. Luego andan diciendo de que el fandom de las tortugas son las únicas que hacen quedar mal la imagen de los chicos, cuando las primeras en hacer esto son las only's. Y algo que me estuve olvidando de mencionar es que a pesar de que hubo este problema entre los fandoms only's, las tortugas se dedicaron a apoyar a ambas marcas comprando sus productos, los cuales los compartieron en la red social de Weibo. En el video que nos compartió anteriormente el estudio de Gege donde nos muestran un poco del viaje de Gege a Milán, podemos ver que en varias partes del video Gege se encuentra jugando con una moneda. También podemos ver que de la nada el estudio muestra una moneda dando vueltas. Al inicio no entendíamos por qué el estudio mostraba tantas veces una moneda, pero después descubrimos que al parecer Gege nos había estado mandando indirectas de que ya se venía el estreno de la serie de Didi, ya que unos días después se anunció el estreno de la serie con un pequeño trailer en donde vemos a Gege sosteniendo una moneda. Por otro lado, durante estos días que se estuvo promocionando la serie, se publicaron algunos pósters donde vimos a Didi jugando con una moneda. Esta no sería la primera vez en que Gege nos da spoilers de los próximos trabajos de Didi, recordemos que cuando se anunció el estreno de la película de Red de los Cielos, Gege apareció usando una chaqueta de la marca TOTS de la colección de aviación. También recordemos la vez en que Gege publicó nueve fotografías de él, pero ocho de estas fotografías tenían la forma de las entradas para el cine y al día siguiente, si malo recuerdo, se estrenó la película anónimo. Recordemos que ocho en Cadian es Bo. También tenemos la vez en que Gege publicó este video días antes del estreno de la película de Uno y Solo, donde vemos a Gege hacer algunos ritmos con su mano, y según algunas tortugas que fueron a ver la película Uno y Solo, también se mostraron algunos ritmos con las manos. Y ahora vemos a Gege usando una moneda días antes del estreno de la serie, donde el personaje de Didi suele usar una moneda. Sin duda, Gege tiene una forma muy peculiar de anunciar los trabajos de Didi, y si creen que esto es todo, pues aún hay más. Un día antes del estreno de la serie, Gege nos compartió estas fotografías para celebrar el equinoccio de la primavera, más conocido en China como Chufeng. En las fotografías que nos compartió vemos algunos arelos que son los bordes de los tejados. En China se le conoce como Wu Yanbian. Anteriormente, Gege no celebraba el Chufeng, y esta vez decidió realizar una publicación haciendo referencia al Chufeng, que da la casualidad que las siglas de esta palabra tienen las iniciales de Didi, Wu Yanbian. En una entrevista que tuvo Didi durante el estreno de la serie Don Tame, él mencionó que la escena más memorable que tiene en la serie son las escenas realizadas en los arelos, y en ese entonces, Gege nos compartió una fotografía de un tejado que al parecer fue tomado durante las grabaciones de la serie Don Tame, ya que la otra fotografía que nos compartió fue de la cinta de Wu Yanbian. Es por ello que en el fandom de las tortugas siempre se le asocia Didi con los arelos, uno por las siglas que tienen nombre de los arelos en chino, y dos la escena memorable de Didi. Algunas hermanas mencionan que Gege realizó esta publicación para apoyar el estreno de la serie de Didi, ya que anteriormente Gege no ha publicado nada para celebrar el equinoccio de la primavera, y qué coincidencia que realiza esta publicación cuando falta un día del estreno de la serie, y cuando su publicación nos mostraba varios arelos que hace referencia a Didi. Como siempre, Gege tiene una manera muy peculiar de apoyar a Didi. Durante estos días recibimos una triste noticia dentro del fandom de las tortugas. El dueño de la librería, Hungue, anunció la demolición de su librería. Esta librería se ha convertido en el hogar de todas las tortugas, ya que hace varios años Gege visitó esta librería que queda en su ciudad natal, y tras su visita, varias tortugas fueron a conocer esta librería. Tanto fue la popularidad de este lugar que nuestras hermanas tortugas terminaron convirtiendo a esta librería en su hogar, ya que cada tortuga que iba a la librería dejaba mensajitos muy bonitos tras su visita. También dejaban fotografías del Lishan y del Wanshan, como también dejaban muchos dibujos. Pero lo que más llamaba la atención de esta librería son los muros que rodean el lugar, ya que todos estos muros fueron vandalizados, por así decirlo, por nuestras hermanas tortugas, ya que cada vez que ellas visitaban la librería escribían diferentes frases que hacían referencia al Lishan, como también realizaban varios dibujos encima de estos muros. Lamentablemente, el dueño de la librería vino anunciando desde hace un tiempo que haría algunos cambios, entre ellos la creación de una nueva librería, y que por ese motivo tendría que demoler todo el lugar. El dueño se siente muy feliz por el cariño que las tortugas le han tenido a su librería. Es por ello que permitía que las tortugas dejaran sus mensajes o dibujitos dentro de su librería. Según algunos comentarios de nuestras hermanas, al parecer el dueño mencionó que las tortugas seguirán dejando sus mensajes y recuerdos una vez de que se termine de construir la nueva librería. Hoy, siendo 21 de marzo, la librería ya fue demolida. Solo se logran ver escombros en el lugar. Algunas hermanas lograron ir a la librería para despedirse de los muros que los rodeaban donde varias hermanas dejaban sus bonitos mensajes. Y bueno hermanas Hasta aquí fue todo por el video de hoy Espero que este video les haya gustado Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video De las noticias y actualizaciones de nuestros chicos Adiós